Buena gente, ¿cómo andan? Soy Daniel Locke y hoy tenemos noticias muy grandes si bien todavía tengo entendido que es solo un rumor no sé si esto está todavía reconocido oficial por Konami pero, en teoría, si es verdad, se liqueó información sobre que se van a estar dando soporte a formatos alternativos esto tiene un peso muy grande sobre todo en una comunidad donde se juega tanto formato Goat pero bueno, vamos a ver un poquito cuáles son estos formatos antes de pasar eso, recuerden que se pueden suscribir si les gusta mi contenido ya casi somos 500, así que nada pero bueno, acá lo que dice es que en Shubi.OTCG, la comunidad le gusta a veces duelear en distintos formatos lo cual es común, hay mucha gente que juega Goat hay mucha gente que juega formato Edison pero es difícil que Konami o que alguien reconozca esto como una especie de torneo oficial con esto, ese paso estaría se les da el incentivo a las OTS para organizar estos torneos de forma oficial con el soporte de Konami y es un cambio enorme hay otros juegos que tienen esto como Mashi que tiene Pauper y un montón de distintos tipos de formatos Commander, etc. así que nada, vamos a leer un poco cuáles son los que están oficialmente ahora en este documento que todavía no está confirmado tengan en cuenta nada de eso, tómenlo con pinzas pero de ser verdad, sería muy interesante bueno, el primero de estos formatos es Time Wizard es un formato donde la OTS puede hacer eventos en formatos retro eso quiere decir, agarrás un formato de otra época por ejemplo, querés jugar 2007 formato Zodiac 2017, perdón, formato Zodiac que yo sí quiero jugar y se juega ese se usan las reglas, la banlist y el último set de la época de ese formato es bastante es bastante intuitivo se hace bastante con Goat y en algunos casos con Edison de vez en cuando lo he visto que a la gente le gusta con Tengu Plant con ese formato así que nada es un tema muy interesante no sé, quizás se puede jugar en formatos Dragon Ruler cosas así después tenés Heart of the Underdogs si me lo conocen, es una carta también pero bueno, es un juego de palabras ahí que bueno, acá lo que dicen es que a veces algunos mazos son muy poderosos como Dhritron Dhritron es un buen mazo pero supongo que si esto es verdad cuando estaban escribiendo esto fue el formato anterior y Tribbrigade Tribbrigade puro y Dhritron no son los mejores mazos de este formato por lejos bueno, nada básicamente lo que dicen es que se puede hacer una un torneo oficial de OTS baneando algunos mazos como Dhritron o Tribbrigade en este caso lo que implica esto por un lado está bueno por un lado está bueno porque das las opciones de jugar es básicamente una banlist sin meta o podés decir algunos mazos son demasiado fuertes y no se juegan por un lado está bueno porque le das la opción a otras personas de jugar un formato donde no se tienen que comer todo el meta yo lo que pienso es que si sos un jugador competitivo y que estás manejando un presupuesto porque hay jugadores competitivos que pueden manejar los mazos nada por lo general lo que haces es tratar de armarte un mazo por el formato conseguir los estables y después antes de que se venga el próximo formato vender ese mazo y rearmarlo es por ahí un poco un garrón tener que que te prohíban tu mazo que te armaste y tener que jugar con otro pero pero bueno si ya tenés dos mazos y uno no es meta está bueno qué sé yo el formato está bueno lo que por ahí sería un garrón es que te agarren y te digan che no bueno no puedes jugar hoy en la OTS si no conseguís a alguien que te preste un mazo pero bueno qué sé yo después está Common Charity esto está esto está muy bueno nada este tipo de formato implica que todas las cartas todas las cartas que tengas que uses tienen que ser Common de rareza no no raras no gold no Star Foil Common si no tiene un print Common no la podés usar esto esto me parece muy interesante porque tenés que tenés un montón de restricciones como saben la mayoría de los mejores mazos tienen sus cartas en Foil entonces me parece que que se pueden lograr cosas interesantes con esto nada por ahí Burling Abyss no sé no sé si los B.A. tienen prints en Common sé que Dante sí pero creo que los B.A. no están raros gold habría que ver cuál pero bueno nada es interesante y después Deckmaster y esto esto me parece asqueroso básicamente no sé si vieron en el anime de Shui tienen este tema del maestro del mazo donde elegís un monstruo de tu mazo que está como presente en el campo pero a su vez no lo podés invocar al campo pero no necesariamente está en el campo pero como está presente y todos sus efectos aplican eso eso da lugar a cosas horrorosas ponele que tú Deckmaster's Vanity's Field o como es o Destiny Hero Plasma o alguna de las estatuas de viento o Dino Pachi el Pachi no sé el dinosaurio lo voy a poner acá abajo en el video nada horribles horribles estos formatos pueden llegar a ser no sé si se necesitaría una valisa aparte o algo porque si no no es divertido arrancar todos los turnos con skill o sea arrancar el juego con skill train incluso en el turno de tu oponente y no tiene forma de removerlo no sé no no la verdad que no me no me copa eso o sea me parece que es un día interesante el tema es cómo lo balanceás no sé díganme ustedes si se les ocurre algo porque yo la verdad que no no se me ocurre si no es con una valisa aparte y después este último que no lo había leído Rival de los Warlords estamos en un nuevo programa no hay más información sobre esto no nos dice nada así que nada esos son los nuevos formatos que todavía no están confirmados por Konami pero por ahí me parece que es una buena idea tener no sé YCS de formato Edison o de formato GOAT que acá se juega mucho puede ser muy interesante es una posibilidad esperemos que que esto sea cierto y que se cumpla bueno gente eso fue todo por el video de hoy es jueves lo subí solo porque hay una nueva porque esto es una novedad pero bueno nos estamos viendo pronto hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!